Andrés Manuel López Obrador en Valle de Santiago, Guanajuato. Twitter, arroba Partido Morena AMS, a 30 días de la jornada electoral. Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, aseguró que no hará pactos entre gobiernos pero se pronunció a favor de procurar la unidad para que se dé una transición pacífica. Nosotros no hacemos acuerdos en lo oscurito, lo que hacemos es a la luz pública, siempre, yo no he visto al presidente Peña desde hace seis años, cuando el debate que fuimos candidatos, no vamos nosotros a confrontarnos, ni con los integrantes de la mafia del poder, ni con nadie, hay que buscar la manera que se termine bien el gobierno del presidente Peña para que la transición se dé sin sobresaltos, no aportar a la dualidad de poderes, es decir, que no haya un poder paralelo, que se siga reconociendo a la autoridad del presidente hasta el último día, que se actúe de manera respetuosa y de manera institucional, consideró el candidato. Durante su discurso en Valle de Santiago, en Guanajuato, envió un mensaje al expresidente Vicente Fox, esto es lo que le recomiendo a Fox desde Valle de Santiago, que agarre la matraca y que ayude a Mid, que ayude a Anaya porque vamos a ganar y ya no le vamos a dar la pensión. De 5 millones de pesos mensuales, y no es venganza, es justicia, señaló. Posteriormente se trasladó a la explanada de la Alhóndiga de Granaditas, donde se dijo confiado y seguro de que ganará las elecciones, pues afirma que lo respaldan las diversas encuestas nacionales e internacionales publicadas hasta el momento, con información de Farah Reachi, TFO.